Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos de nuevo a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar del cabello y en concreto vamos a hacer un vídeo hablando de los cuidados que tiene el pelo teñido o decolorado. Esto tenéis que tener en cuenta de que todos son los productos que yo utilizo y no quiere decir que a otra persona con otro tipo de cabello o con otro daño más intenso o a lo mejor menos intenso no le vayan a funcionar. Yo os voy a hablar de productos desde el principio hasta el final de cuidados pero que me funcionan bien a mí. Como veis yo ahora mismo llevo el pelo bastante dañado, tengo bastantes cosas hechas en el pelo, en concreto empecé haciéndome unas balayas de mitad del pelo para abajo y estaban hechas con decoloración y luego al tiempo, al poco tiempo me puse tintes, o sea que yo llevo decoloración de medios para abajo y el resto tinte con amoníaco. Son productos que dañan bastante el pelo y además utilizo muchísimo la plancha porque yo no tengo el pelo liso pero bueno casi siempre que me veis me veis con el pelo liso y es porque siempre me lo plancho. Entonces yo tengo el pelo bastante dañado pero con todos estos productos que os voy a enseñar pues consigo mantenerlo más o menos sano y más o menos estable. Entonces os voy a enseñar todos los productos que yo utilizo en mi rutina de cabello desde el principio hasta el final. Así que si queréis verlo, quedaros porque vamos a empezar. Y bueno vamos a empezar con el primer paso que sería el que ponemos antes de lavarnos el cabello, ¿vale? Es un paso de pre lavado, ¿vale? Por decirlo así. Yo os voy a enseñar dos alternativas, ¿vale? Las dos las utilizo y las voy alternando. Hay semanas que utilizo una, semanas que utilizo otra, las voy alternando entre sí y la verdad que me funcionan muy 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 bien las dos y tienen precios diferentes. Por eso os voy a dar una opción que es un poquito más alta gama, un poquito más carita y otra que es muy económica y además al alcance de cualquiera en el supermercado, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de esta y es seguro que ya lo conocéis, el aceite de coco, ¿vale? Cualquier aceite en este caso os vendría bien para hidratar, ¿vale? Porque el aceite al fin y al cabo lo que hace es hidratar, pero en mi caso a mí el que mejor me funciona es el aceite de coco. Este en concreto es de la marca de Deli Plus, es de Mercadona, lo podéis encontrar en el supermercado sin ningún problema, lo podéis comprar también en cualquier herboristería y también hay mucha gente que lo utiliza para cocinar, pero yo en concreto lo utilizo para sanear mi cabello, ¿vale? Para hidratarlo en este caso. Entonces os voy a decir cómo yo lo utilizo, ¿vale? El día que me toque lavarme el pelo, porque ya he decidido que me lo voy a lavar porque ya lo tengo sucio, por lo que sea, lo que hago es cogerlo y con el pelo en seco lo voy cogiendo con las manos y voy impregnando todo mi cabello de medios a puntas. Es muy importante que no lo pongáis en la raíz porque si no se os va a engrasar muy muy rápido y al final lo que nos interesa, por lo menos en mi caso, es reparar lo que es la parte de las puntas que normalmente es lo que tenemos más dañado, ¿vale? Entonces, vamos cogiendo con las manos y lo vamos impregnando todo el pelo completo de medios a puntas con el aceite de coco y lo dejamos todo lo que queráis. Mínimo, mínimo, yo os recomendaría que lo dejaseis una media horita, mínimo y luego máximo, no tenéis máximo. O sea, podéis dejarlo dos horas, tres horas, una hora si tenéis que hacer algo o incluso conozco gente que lo deja toda la noche, se hace un moño y luego por la mañana siguiente se lo lava. No hay ningún problema porque esto es una cosa natural, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es 100% puro y natural, ¿vale? O sea, que esto no os va a hacer ningún tipo de daño al cabello por mucho rato que lo dejéis. Deciros también que ahora mismo, como lo veis, no sé si ahí se verá, está completamente líquido porque esto depende un poquito también de la temperatura que haga en el exterior. Ahora mismo estamos en pleno junio, estoy sudando porque no tengo ventilador, no tengo aire acondicionado, así que perdonadme si me veis un poco sudando, pero bueno, pues eso, que está líquido porque ahora mismo hace mucho calor, ¿vale? Si lo utilizáis en invierno, esto se solidifica, ¿vale? Y lo único que tenéis que hacer es meterlo en el microondas 10 segundos, 15 segundos, hasta que veáis que podéis manejarlo, ¿vale? Y sin ningún problema ya lo podéis utilizar, ¿vale? Su precio es de 4,50 euros y ya os digo que con solamente una aplicación vais a notar el pelo súper, súper hidratado. Y nada, después de tenerlo ya al tiempo que lo tengáis aplicado en el pelo, ya os vais a la ducha, os laváis el pelo y ya procedéis como de normal. Y el siguiente producto que digamos que hace la misma función que el aceite de coco, bueno, exactamente la misma, ¿no? Ahora os leeré las propiedades exactamente, pero también lo vamos a utilizar en el pre-lavado, ¿vale? Es decir, antes de lavarnos el cabello. Pero la diferencia es que en este caso lo vamos a poner con el pelo mojado, ¿vale? Estoy hablando del Olaplex, ¿vale? En concreto el número 3, ¿vale? Que es el que se utiliza antes de lavar el pelo. ¿Qué hace este producto? ¿Vale? Os lo voy a leer porque lo tengo aquí escrito. Así como el aceite de coco básicamente nos hidrataría solamente el pelo, esto lo que hace es evitar la rotura del cabello en las decoloraciones y coloraciones permanentes, minimizando el daño al máximo. Repara de manera profunda y permanente el cabello y además fortalece y protege la fibra capilar, ¿vale? Digamos que es un poquito más específico, ¿vale? Pero si no podéis gastaros el precio de esto, porque sí que es verdad que bueno, que no es asequible, que es un poquito más elevado de precio, siempre podéis recurrir al aceite de coco, ¿vale? Que yo, como os digo, los voy alternando. Vienen a 100 mililitros, ¿vale? Es un tarrito bastante pequeño, pero bueno, cunde bastante. En mi caso me cunde bastante porque lo voy alternando y lo que hacemos es, como os he dicho, ponerlo con el pelo mojado. A diferencia del aceite de coco, lo que hacemos es cuando vayamos a lavarnos el pelo, el día mismo que vayamos a lavarnos el pelo, nos mojamos. Yo lo que hago es abrir el grifo, ¿vale? Y directamente con las manos pues me mojo un poco el pelo, me lo desenredo y luego ya con las manos también me voy poniendo un poquito y me lo voy distribuyendo por todo el cabello. En este caso sí que lo hago por todo el cabello, no solamente las puntas, sino por todo el cabello, ¿vale? Porque no es un producto que sea graso, sino que es como una textura así tipo gel. Y también lo vamos a dejar el máximo tiempo posible, aunque te dicen que mínimo mínimo 10 minutos, 15 minutos más o menos, y máximo que no superemos las 12 horas. Creo que nadie va a tener esto puesto las 12 horas, pero bueno, yo os lo digo para que sepáis que esto sí que lleva más productos químicos y que no superemos las 12 horas de aplicación, ¿vale? Su precio, bueno, lo podéis encontrar en la web de Primor, lo podéis encontrar en Maquillalia, también en Sephora y en muchas tiendas de peluquería y su precio ronda los 20 euros. Y bueno, después del pre-lavado con cualquiera de estos dos productos que os he enseñado, yo lo que hago ya es meterme en la ducha y proceder a lavarme el pelo, ¿vale? Y os voy a enseñar también dos opciones de champú como tal, ¿vale? El primero que os voy a enseñar es este de aquí, que es de la marca 3M, en concreto os voy a decir que en concreto tiene que ser el de purifica e hidrata, ¿vale? La gama de 3M tiene muchísimos muchísimos champús diferentes, pero he probado varios y a mí el que mejor me funciona es este que dice purifica e hidrata. ¿Por qué? Porque yo tengo lo que son las puntas de medios a puntas muy reseco, pero tengo la raíz bastante grasa. Es más, no puedo aguantar el pelo suelto más de uno o dos días porque la raíz se me ve súper sucia enseguida. Entonces este champú me funciona muy bien porque purifica la raíz e hidrata lo que es la parte de abajo del pelo en mi caso, ¿vale? Dice que limpia y purifica el cabello graso manteniendo la hidratación, ¿vale? O sea, no te reseca el pelo que es lo que suelen hacer normalmente los champús que son para cabello graso. Este en concreto lleva ácido hialurónico y arcilla blanca, viene en 685 mililitros y su precio es de 4,75 euros. Y os voy a dar otra alternativa para champú, aunque no lo tengo aquí físicamente, lo he utilizado, lo que pasa es que se me acabó y no lo he repuesto todavía, pero os voy a dejar por aquí la foto para que lo veáis y estamos hablando del Olaplex, pero en este caso el número 4, que es el champú, ¿vale? El champú de Olaplex, la verdad que yo lo he utilizado y me ha encantado. ¿Y qué dice? Dice que protege, repara, restaura e hidrata el cabello dañado, encrespado y las puntas abiertas mientras limpia suavemente el cabello y no tiene ni parabenos, ni sulfatos, ni eftalatos, ¿vale? Eso es lo que dice oficialmente su página web. Sí que es verdad que lo que es el bote no es muy grande, pero si lo utilizáis tenéis que saber que con muy, muy, muy poquita cantidad os va a dar para un montón de cabello, ¿vale? Y para un montón de tiempo. Yo lo he utilizado prácticamente dos veces a la semana, durante dos o tres meses me ha durado. El precio son también 20 euros y que sepáis que también funciona muy bien en combinación con toda la gama de productos de Olaplex, que ya os he enseñado el número 3 y os voy a seguir nombrando alguno más también. Una vez ya nos hemos lavado nuestro cabello, ¿vale? Yo me lo lavo en concreto dos veces siempre cada vez que me lo lavo. Ya pasaremos a la mascarilla, ¿vale? Y como mascarilla solamente os voy a dar una opción porque la verdad es que he ido probando muchísimas mascarillas en estos últimos años y me sigo quedando siempre con la misma y al final os va a sorprender si no me conocéis, os va a sorprender, pero si me conocéis vais a saber perfectamente de lo que hablo. Y es que estoy enamoradísima de esta mascarilla de aquí que es la mascarilla de aceite de argán de Deli Plus de Mercadona. O sea, de verdad esta mascarilla es lo mejor, lo mejor que he probado, por lo menos lo mejor que me va a mi cabello, ¿vale? Recordad que estamos hablando siempre de cosas que me están funcionando bien a mí, ¿vale? Aunque sin duda os recomiendo que la probéis porque tiene propiedades, la verdad es que es espectacular esta mascarilla. Dice que lleva aceite de argán, manteca de karité, queratina y aceite de jojoba. Lleva 400 mililitros y su precio es de 2,75€. O sea, súper, súper económica y súper eficiente para mí. La verdad que la utilizo muchísimo, cada vez que me lavo el pelo la utilizo, lo llevo utilizando durante muchos años y siempre vuelvo a la misma porque es la única que me funciona y es la que más me gusta. ¿Cómo la aplicamos? Pues muy fácil, después de lavar del pelo, todavía mojado dentro de la ducha, lo que hacemos es coger bastante cantidad y también de medios a puntas impregnamos todo el cabello, ¿vale? Y lo dejamos actuar entre 3 y 4 minutos. Después de este tiempo lo enjuagamos con agua para quitar todos los restos de mascarilla y ya lo tendríamos. Vale, después de la mascarilla yo ya me salgo de la ducha y lo que hago es con una toalla me quito el resto de humedad, el resto de agua que me vaya quedando más sobrante con una toalla y ya procedo a desenredármelo, ¿vale? Antes de desenredar lo que hago es poner este acondicionador sin aclarado que en concreto es el Repair and Nutrition de la marca de Deli Plus también. Es que realmente Deli Plus tiene productos que son súper buenos, hay algunos que no tanto, hay algunos que pues depende del tipo de cabello que tengas, depende del daño que tengas pues te van a funcionar mejor o peor, pero yo estoy hablando de lo que me funciona bien y este me encanta como me deja el cabello, ¿vale? Como os he dicho es un acondicionador que no requiere aclarado, entonces yo lo que hago es quitarme la toalla y me impregno todo el cabello con este spray. Es un bifásico, aunque no se note mucho porque ya lo tengo bastante utilizado, es un bifásico así que lo que tenemos que hacer es agitarlo, agitarlo, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Dice que va a reparar e hidratar el cabello seco y dañado, lleva ocho agentes reparadores, queratina, arginina, ácido hialurónico, ámbar, vitamina E, caviar, bueno lleva un mogollón de cosas. Lleva 400 mililitros y su precio es de 2,50 euros. Entonces, después de impregnar todo el cabello con este spray, lo dejo actuar dos minutitos por ahí para que penetre bien y ya procedo a desenredármelo. Y la verdad que se desenreda súper fácil, evita la rotura y se queda súper suavecito el cabello. Después de desenredar lo que haríamos sería aplicar un serum reparador de puntas, ¿vale? Y el que yo utilizo es este de aquí, que es el Peptid Repair de la gama Bonacour de Svarskov. También si me seguís sabréis que lo utilizo mucho porque siempre sale en algún vídeo determinado o algún otro vídeo, siempre os lo nombro. Y la verdad que también lo llevo utilizando durante mucho tiempo y es un serum que también os lo voy a leer, que lo tengo aquí apuntadito. Dice que sella y previene las puntas abiertas, nutre las puntas porosas y previene su rotura y además controla el encrespamiento y deja las puntas suaves, sedosas y con brillo, ¿vale? Tener en cuenta de que en este caso hay que aplicar bastante poquita cantidad, ¿vale? Es así, es un gelecito de color blanco, ¿vale? Entonces, una vez nos hemos desenredado el cabello, ponemos un poquito de cantidad en la mano y solamente de medios a puntas lo repartimos bien, que queden todas las puntitas bien impregnadas y luego me lo vuelvo a peinar para que se reparta bien el producto y penetre bien en el cabello. En concreto, este envase cuesta 9,95 en Primor y son 75 mililitros. También os tengo que decir que me dura bastante porque se utiliza muy poquita cantidad y también lo llevo utilizando mucho tiempo y la verdad que me deja las puntas súper suaves y previene que se me abran con facilidad. Y os voy a dar otra alternativa a lo que sería el serum de puntas de Svazkov y también tenemos un producto de Olaplex que haría más o menos la misma función, que no lo tengo aquí, os lo voy a dejar la foto por aquí para que la veáis y estamos hablando del Olaplex número 6, Bond Smoother, ¿vale? Os voy a leer también lo que hace, que es muy 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 parecido al de Svazkov que os acabo de enseñar y dice que es un serum reparador de peinado sin enjuague, que hidrata y protege todo tipo de cabello y elimina el encrespamiento, ayuda a alisar y reduce el tiempo de secado. En este caso, el Olaplex número 6 lo aplicaríamos por todo el cabello y luego ya procederíamos a secarlo. En concreto, el de Svazkov solamente lo aplicamos en las puntas, ¿vale? Digamos que este es un poquito más para todo el cabello y el de Svazkov es un poquito más centrado en las puntas. Pero haríamos lo mismo, lo aplicaríamos después de desenredarlo y luego ya procederíamos a secarnos el cabello. El precio del Olaplex número 6 es de 20 euros también, más o menos todos los productos rondan los 20 euros y su cantidad es de 100 mililitros. Y bueno, ahora sí, en este punto ya procederíamos a secarnos el pelo después de todo esto ya podemos coger el secador y secarnos el pelo como de costumbre, ¿vale? Y una vez ya tengamos nuestro pelo seco, también lo podéis secar al aire, pero yo normalmente acostumbro a secarlo con el secador porque así secándolo hacia abajo logro que se me alise y se me estira un poquito más y no se me encrespe tanto, ¿vale? Eso ya es a gustos de cada uno. En verano probablemente pues os lo dejaréis secar al aire y en invierno pues probablemente en el secador, ¿vale? Yo pues ya os digo que depende, intento utilizar normalmente el secador. Después de tener el pelo seco ya nos quedaría acabar nuestro peinado, ¿vale? En el caso de que yo vaya a planchármelo pues ya directamente procedo a planchármelo o si no pues me lo dejo tal cual y ya por último vamos a proceder a poner el aceite de acabado. Como aceites de acabado os voy a dar dos opciones. El primero que os voy a enseñar lo llevo utilizando un montón de tiempo y es uno de los mejores aceites de acabado que existe. Seguramente os sonará muchísimo la marca y es el tratamiento de la gama de Morocanoil, ¿vale? Yo tengo el botecito pequeño pero he de decir que esto lo tengo más o menos un año y aún me queda como un dedito más o menos de producto. Cunde muchísimo teniendo en cuenta que es bastante carito pero cunde mucho, ¿vale? Este en concreto que es el de 25 mililitros cuesta 11 euros, ¿vale? Luego tenéis otro un poquito más grande que es de 100 mililitros que cuesta 38 euros, ¿vale? ¿Qué nos dice este producto? Nos dice que es una herramienta de acondicionamiento de peinado y de acabado. Es perfecto para las puntas secas, no es graso aunque hay que tener en cuenta que tiene un olor bastante fuerte y deja el pelo muy suave, brillante y liso, ¿vale? Yo lo utilizo una vez me he planchado el pelo porque normalmente siempre que me lo lavo me lo seco, luego siempre procedo a planchármelo entonces yo lo que hago es coger una gotita o dos en la puntita de los dedos, la caliento un poquito con la otra mano y directamente me lo voy poniendo solamente en las puntitas. Y bueno, lo que hace es dejarlas súper suavecitas, nada encrespadas, todas lisitas y la verdad súper súper suaves al tacto y todo. Así que lo llevo utilizando durante mucho tiempo y cuando se me termine, que aún me queda bastante, aunque veáis que aquí queda un dedito, aún tengo para bastante, probablemente lo siga utilizando porque es que esta marca es espectacular, de verdad. Y como alternativa, si no queréis utilizar el morocanoil porque veis que eso os va un poquito de precio o no os gusta incluso el olor, también podéis utilizar cualquier otro tipo de aceite. Este en concreto también es un aceite de argan puro, ¿vale? Pero no tiene el olor tan intenso que tiene, por ejemplo, el de morocanoil. Este en concreto es de la marca Le Petit Olivier, ¿vale? También es un aceitito, ¿vale? Como veis también lo he usado bastante y procederíamos a usarlo de la misma manera. Ponemos un poquito también en los dedos, lo calentamos y lo ponemos directamente sobre nuestras puntas ya secas, ¿vale? Acordaros que ya tenemos el pelo planchado y todo. Estamos hablando de un aceite de acabado. Y al final pues también lo que hace es la misma función es alisarlo, dejarlas suavecitas y dejarlas brillantes y no encrespadas. Este en concreto lo podéis utilizar también para la cara. Si tenéis la piel seca podéis utilizarlo para hidratar la piel del rostro, para el cuerpo, aunque el tamaño es un poquito pequeñito para todo, pero bueno, que sepáis que lo podéis utilizar aparte del cabello también para el rostro, para el cuerpo y para todo eso. Es 100% puro, ¿vale? Es aceite de argán puro y cuesta 10 euros. Y bueno, pues esto sería mi rutina de cuidado de cabello. Esto lo hago básicamente cada vez que me lavo el cabello, que es normalmente dos veces a la semana o tres, depende un poquito pues del ritmo que lleve, de lo que se me ensucie, de si me voy a la playa, a la piscina, todo eso, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado, espero que hayáis sacado algún producto que os pueda funcionar, que os pueda venir bien, como ya sabéis y os he dicho, estos son productos que yo utilizo y que me funcionan muy 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 bien. Yo os recomiendo que aunque no sean todos, si tenéis el pelo más o menos como yo, que los probéis porque de verdad que valen la pena. Yo no lo tengo muy muy sano, no lo tengo hiper mega sano porque es un pelo que está dañado, pero la verdad que con toda esta rutina, que con todos estos productos consigo mantenerlo visiblemente bastante bonito, no se me ve encrespado, no se me ve roto, no se me ve estrufado, que diríamos aquí, ¿vale? O sea, yo lo veo bastante bonito, tiene bastante brillo, así que intento mantenerlo a raya todo lo que puedo y aparte de todo esto, siempre intento cortarme las puntitas más o menos cada dos o tres meses, lo hago yo aquí en casa, tengo un vídeo también hecho al respecto, por si os interesa buscarlo en el canal, yo lo que hago pues directamente es coger y mechoncito por mechoncito me corto las puntitas y así también consigo mantener un poquito mejor lo que son las puntas, ¿vale? Más sanitas y que vayan creciendo más sanas al fin y al cabo, que es lo que nos interesa, ¿vale? Espero que os haya gustado, darle like si os ha gustado, dejarme cualquier duda, cualquier comentario que tengáis por aquí abajo y nos vemos en un vídeo muy prontito, un besito grande, ¡chao!